¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Falta patroc! ¡Estamos muy aburridas, en serio! ¡Y se marchó! ¡No, es triste! ¡Qué estafa! Después de nuestras una y mil formas de como desperdiciar el dinero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tienda del dólar Vamos a comprar un rompecabezas yo de Japón y de Alemania ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! No parezco loca, estoy loca ¡Estoy loco! Compramos este gorrito y este sombrero ¡Estoy loco! Y luego nos vamos a ir a karate Estamos derrotados Caminamos muchísimo pero tenemos que llegar a nuestra clase porque ya casi vamos a hacer cambio de cinta Tal vez no sepa lo que hago Tal vez no sepa lo que hago pero luzco genial haciéndolo ¡Que buen servicio! ¡Que buen servicio! ¡Que buen servicio! ¡Gracias! ¡Que buen servicio! ¡Que buen servicio! Y luego loco